Hola Borja, empezamos este 90 segundos challenge. Tiempo. ¿Número favorito para llevar en la camiseta? El 9. ¿Tienes mascota? No. ¿Color de botas favorito? Rosa. ¿Piscina o playa? Playa. ¿Equipo donde empezaste a jugar al fútbol? Génate con Melilla. ¿Grupo de música favorito? Estopa. ¿A qué hora te sueles levantar? A las 8 y 10. ¿Qué no harías en un coche? Estrellarme. ¿Día preferido de la semana? El viernes. ¿Última película que hayas visto? Creed. ¿Colazo en el 90 o un hat-trick? Hat-trick. ¿Tortilla con o sin cebolla? Sin. ¿Futbolista referente de tu infancia? Torres. ¿Qué hobbies tienes? Jugar a la play. ¿A quién llamas cuando marcas un gol? No lo puedo decir. ¿Manía antes de saltar a un campo de fútbol? Entrar con la pierna derecha. ¿Deporte favorito que no sea el fútbol? El tenis. ¿Tu mejor plan en un día libre? Descansar. ¿Si fueras un superhéroe, quién serías? Bad Bunny. ¿Defínete en una sola palabra? Trabajador. ¿Futbolista con quien hayas intercambiado tu camiseta? Saúl. ¿Podrías pasar un día sin móvil? Sí. ¿Red social favorita? Instagram. ¿Tu mejor experiencia dentro del fútbol? Gol con el Atlético de la Ibar. ¿Emoticón o el WhatsApp qué más usas? El de la gafa. ¿Juegas al FIFA? Sí. ¿Última persona a la que invitaste a una cena? A una amiga. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Dibujos animados que veías de pequeño? La banda del patio. ¿Compañero que hayas inscribido fuera del Lega? Joshua. ¿Mejor entrenador que hayas tenido? Cholo. ¿Lugar favorito para ir con amigos? Ibiza. ¿Talla de botas? 43. ¿Qué número de preguntas crees que has contestado? 20 y algo, ¿no? 32. 32. Buah. Está bien, ¿no? Muy bien. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en Butarque.